Estas son las rápidas que somos, la noticia en tus manos. Gana uno de los increíbles premios del sorteo de Reyes. Las bases las encuentras en la página oficial. Participa. Cierra la secundaria de Totatiche. Ante la falta de respuesta a su demanda de que les asignen un director, padres de familia de la secundaria foránea número 33 de Totatiche optaron por cerrar el plantel. Queremos soluciones rápidas. Te incendia una casa sobre la calle Francisco Mojica en Colotlán, Jalisco. Policías de Tepetongo brindaron la ayuda a indigente que caminaba sobre la carretera federal 23. Lo levantaron en su caminar para cambiarlo, bañarlo y darle ropa limpia. Confirmados este 13 de diciembre en Villa Guerrero. Hola, ¿qué tal, rases y todos sus amigos, los elegantes de Acre. Y recuerda que la información completa la podrás encontrar en nuestra página de Facebook Periódico Somos.